Buenas tardes, venimos muy preparados a dar una gran pelea y bueno, yo creo que la gente salió con un buen sabor de boca, venimos a dejar lo mejor de sí y otra vez, yo creo que los jueces hicieron de las uñas. Y yo creo que la gente salió con una buena performance, pero desafortunadamente los jueces hicieron de nuevo. Bueno, venimos nosotros convencidos en ganar ese quinto título y otra vez me lo negaron, pero yo creo que contento con el gran desempeño que hicimos arriba desde hoy. Bueno, venimos muy preparados a ganar este quinto título y honestamente estamos felices con la performance que hicimos esta noche y desafortunadamente no conseguimos. Ahora venir aquí a Las Vegas para poder ganar una pelea que tiene que noquear, yo creo que no necesariamente se tiene que noquear para ganar. Y yo creo que ahora los jueces estuvieron esperando eso y es difícil poder venir aquí a Las Vegas y ahora tienes que cuidar no del peleador, sino de los jueces y todo lo que está ahí en el crimen político. Pero estoy contento con mi desempeño y muchas gracias a toda la opción mexicana que me dijo a mí. No, creo que tengo, quiero agradecerlo a las nuevas casas para las personas quelessly 1200 Quitergé con el bienvenido.